Yo cantaré, aleluya, hasta que regreses, cantaré tu presencia, hasta que regreses. Yo cantaré, aleluya, hasta que regreses. Y danzando en tu presencia, en tu presencia, en tu presencia. Estás escuchando Cracker Radio, Madrid. Cracker Radio, contacta con nosotros en el teléfono 666-77-86-34. Esto es el Centro Cristiano Sembrando Luz en la calle Secoya 28, Primera Planta, en Madrid. Reuniones sábados a las 6 de la tarde y domingos a las 11 de la mañana. Pues muy buenos días, muy bienvenidos a Una Hora con Dios, con vosotros el pastor Paco Rubiales. Quiero que leamos juntos una porción de la Palabra de Dios en el Libro de los Salmos, a partir del capítulo 125, que dice así. Los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Qué bueno, comenzar el día con confianza en Dios, confiando en el Señor. Qué bueno es confiar en el Señor desde primera hora, levantarnos en la madrugada, cuando todavía es de noche, y decir, Señor, elevar nuestros ojos al cielo y decir, Señor, yo confío en Ti. Tú lo has hecho otras veces, lo vas a volver a hacer. Tú otras veces me sacaste, Señor, de problemas, de situaciones de necesidad, de angustias, de apreturas. Pero, Señor, Tú lo vas a hacer otra vez. Tú lo vas a hacer otra vez. Mi vida depende de Ti. Y aunque todo me va bien, yo confío en Ti, Señor. Mi vida depende absolutamente de Ti en este tiempo. Yo dependo de Ti, confío en Ti, porque los que confían en Dios son como el monte de Sion. Qué tremendo ejemplo nos pone aquí la palabra de Dios, ¿no? Compara la confianza con un monte. ¿Tú te imaginas mover el monte Everest o mover cualquier monte más pequeño? Prácticamente parece imposible. Eso solo está al alcance de Dios. Dios es el único que puede mover los montes. Dice la palabra que Él derrite los montes y que Él seca los mares. Solo Dios puede hacerlo. Nosotros no podemos hacerlo. Y dice la palabra también, dice Jesús, que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a ese monte, muévete y échate en el medio del mar. Es un ejemplo que pone el Señor acerca de cómo por medio de la fe somos capaces de mover problemas inmensos que aparentemente no tienen solución, pero que confiando en el Señor serán movidos. Los que confían en Dios son como el monte de Sion que no se mueve, sino que permanece para siempre. Del mismo modo, los que confían en Dios permanecen para siempre porque, si somos como el monte de Sion, Él está hablando en su palabra acerca de que nuestra vida está fundamentada en la roca. Otra vez, confiar en Jesús significa decidir estar fundamentados en la roca. Jesucristo pone ese ejemplo de un hombre que construyó en la arena y de un hombre que construyó su casa en la roca. Los dos recibieron los mismos golpes de la vida, las mismas tormentas, el mismo granizo, el mismo viento. El que construyó en la arena, su casa fue derribada, pero el que construyó en la roca permaneció firme. Pese al ímpetu de la tormenta, pese al ímpetu de los vientos, permaneció firme. ¿Y cómo permaneceremos firmes? Confiando en Dios. La confianza en Dios establece los fundamentos, establece las columnas que nos clavan en Cristo. Igual que cuando se levanta un edificio, lo primero que se hace es un agujero en la tierra y se hace un forjado profundo y se ponen las columnas clavadas hasta abajo en la tierra para luego sostener todo el edificio. La vida cristiana, la vida del ser humano, habla exactamente de lo mismo. Tenemos que profundizar en la vida con Cristo, en nuestra relación con Cristo. Tenemos que aprender a orar en el Espíritu, a orar también con el entendimiento. Tenemos que aprender a profundizar en la palabra de Dios. Tenemos que verdaderamente establecer un hábito donde nuestros fundamentos de vida estén arraigados en los fundamentos del reino de los cielos. Porque los que confían en Dios son como el monte de Sion que no se mueve, sino que permanece para siempre. Aquí en este primer versículo del Salmo 125 nos habla acerca de la confianza. Pero en el versículo 2 del mismo Salmo nos habla acerca de la protección de Dios. Mira lo que dice. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Dios está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Qué bueno. Antes hablaba del monte de Sion como un ejemplo de nuestra confianza en Dios. Tenemos que confiar en Dios con esa confianza plena, ¿verdad? Con esa confianza total, como la fe de un niño. El Señor dice, los que no son como los niños no entrarán en el reino de los cielos. El Señor ahí habla de una confianza ciega en Dios. Ojo, ciega en Dios. No ciega en la religión, no ciega en el hombre, no ciega en la moda, en los estilos de vida, o en las circunstancias, o en las filosofías, o en las ideologías. No, confianza ciega en Dios porque Dios es infalible, Dios es el Padre bueno, Dios no nos va a engañar, Dios nos va a llevar por el buen camino, Dios va a estar con nosotros siempre. Él no va a dejar de responder a nuestras preguntas, Él no va a fallar absolutamente en nada. Pero fíjate que dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Dios está alrededor de su pueblo desde ahora, alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Qué bueno es saber que los que confían en Dios, además de estar bien fundamentados, al mismo tiempo, al mismo tiempo el Señor levanta un campamento, levanta una muralla, levanta un muro alrededor de ellos para guardarlos y protegerlos. ¿Durante cuánto tiempo? Dice, desde ahora y para siempre. El Señor nos quiere guardar, Él nos quiere guardar y nos quiere proteger, pero el fundamento es nuestra confianza, el fundamento es nuestra fe. El fundamento es que cuando venimos, vemos al enemigo venir hacia nosotros. Podemos proclamar las certezas y con fe y con confianza que el Señor ha acampado alrededor de nosotros. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Mira, el Señor hoy te va a defender. Yo profetizo hoy que el Señor te va a defender. El Señor se va a levantar en armas para defenderte de los enemigos. El Señor hoy se va a levantar para traerte la provisión. El Señor hoy se va a levantar para abrirte las puertas del trabajo. El Señor hoy se va a levantar para que en tu casa no falte de nada. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo nos hemos levantado en esta hora y hemos mirado al cielo y hemos buscado primeramente su reino y su justicia. Señor, hoy tú nos guardas. Señor, hoy tú nos provees. Señor, hoy tú nos defiendes en el nombre de Jesús, porque hemos confiado en ti, porque estamos firmes en las cosas de Cristo, Señor, porque hemos cimentado nuestra vida en la roca que es Jesús. Así que gracias, Padre. Dice, porque no, dice el versículo 3 del Salmo 125, dice, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. La vara cumple dos funciones. Sobre la vara nos podemos apoyar para no caernos, pero la vara también tradicionalmente ha sido utilizada para disciplinar, para corregir. El problema no es la vara. El problema es en qué manos está la vara. Cuando la vara está en manos de Dios, podemos ver cómo se hace una mención de la vara en el Salmo 23. Dice que tu vara y tu callado me guiarán. Cuando la vara está en manos de Dios, no la usa para golpearnos, porque Dios no nos golpea, Dios no nos maltrata, Dios no nos agrede, Dios nos corrige. ¿Cómo? Guiándonos con su vara. Nos corrige. Es como el pastor con las ovejas. El pastor con las ovejas no utiliza la vara para golpear a las ovejas. El pastor no utiliza la vara para golpear a las ovejas. El pastor utiliza la vara para guiar a las ovejas. Les da un toquecito a las ovejas para guiarlas al camino, para reunirlas en el rebaño, reunirlas en el redil, pero no las golpea. Un mal pastor golpea a las ovejas. En cierta ocasión oí una historia de cómo los pastores búlgaros, cuando meten a las ovejas en el redil, se ponen en la puerta con la vara. Y lo que hacen es que cada vez que pasa una oveja le dan un pequeño toque en la cabeza, un pequeño toquecito en la cabeza. ¿Por qué? Porque la oveja recibirá ese toquecito y pasará al redil, pero ese toquecito no le va a hacer daño. Ahora, si algún lobo se mezcló en el rebaño y en la oscuridad de la noche, cuando el pastor está guardando a las ovejas en el redil, le da un toque en la cabeza, el lobo se va a revolver. El lobo se va a revolver. ¿Por qué? Porque el lobo no es oveja. Y el lobo, si tú lo golpeas, aunque sea flojo, se va a revolver porque su naturaleza es agresiva. Su naturaleza es no dejarse agredir, no dejarse pegar, no dejarse tocar. Tú a un lobo no lo puedes corregir guiándolo con la vara. Si acaso te vas a tener que defender del lobo golpeándolo antes de que te muerda o antes de que te mate. ¿Por qué hace eso el pastor búlgaro? Pues para evitar que ningún lobo se cuele en el redil y se coma a las ovejas. A veces en la vida ocurre eso. El Señor nos guía con su vara, pero a veces el Señor nos da un toquecito con su vara en la cabeza para ver cómo reaccionamos. ¿Cómo reaccionaremos? A veces el Señor trata de discipularnos, a veces el Señor trata de corregirnos y de disciplinarnos y nosotros nos revolvemos contra Él. Y entonces es ahí donde se ve la rebelión que hay en nosotros. Y nosotros mismos nos podemos dar cuenta de que tenemos que arrepentirnos de esa rebelión, entregársela al Señor, entregarle ese espíritu de ira, entregarle lo que no es de Él. Ese es el asunto. Entonces dice que porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, cuando la vara está en la mano de Dios, es sólo para corregirnos en amor. Porque el hijo se deja disciplinar por el padre. Porque el padre que ama a su hijo lo disciplina. Y es una muestra de amor de Dios el que Él nos corrija y nos discipline. Pero hay, amigo y amiga, si la vara cae en la mano de la impiedad, o en las manos del mal. A veces el mal viene a golpearnos. ¡Cuidado! Si el mal nos golpea, confiemos en Dios. Dice que el Señor nos toma y nos esconde en lo más profundo, en lo más oscuro de su corazón y que Él nos toma y nos pone en lo alto de la roca para que no, para que los enemigos no nos alcancen. Cuando te sientas golpeado por el mal, amigo y amiga, lo que tienes que hacer es buscar el refugio en Dios. Busca el refugio en Dios. No trates tú de pelear esa batalla. Porque tú sólo no le vas a ganar al mal. Tú sólo no le vas a ganar a la iniquidad. Va a ser el poder del Espíritu Santo el que va a vencer esa batalla. Dice, no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. Ahora mi pregunta es ¿Cuál es tu heredad? Mira, para mí mi primera heredad es Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Mi segunda heredad es mi familia, mis hijos y mi esposa. Mi tercera heredad es mi ministerio. Y mi cuarta heredad es el plan de vida que Dios tiene para mí. Y ahora el Señor dice, dice que no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. Yo encomiendo tu vida hoy y encomiendo mi propia vida en las manos del Señor Jesús. Y le pido al Padre que la vara del mal, la vara de la impiedad no esté sobre nuestra fe, sobre nuestra confianza en Dios el Padre, en Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Que la vara de la impiedad tampoco esté sobre mi matrimonio, mis hijos, mi familia. Que la vara de la impiedad tampoco esté sobre mi ministerio. Y que la vara de la impiedad tampoco esté sobre los planes que Dios tiene para mi vida. Porque aquí dice dos cosas. Dice, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. La vara de la iniquidad tiene dos problemas. Primero que es una vara que nos golpea para mal, porque es una vara que nos golpea. No es como la vara en las manos de Dios que nos corrige. La vara de la maldad nos golpea y nos golpea fuerte porque la vara de la iniquidad está en la mano del diablo. ¿Y el diablo a qué ha venido? Ha venido como el ladrón en la noche a golpearnos, a destruirnos, a matarnos, a robarnos, a hurtarnos lo que Dios nos ha dado. En las manos de Dios la vara es para corregirnos, es para devolvernos al camino. Dice, tu vara y tu callado infundirán aliento. La vara de Dios nos anima, la vara de Dios nos motiva en el nombre de Jesús. Pero la vara en manos del diablo tiene otro peligro. Es que el diablo la expone delante de nosotros y a veces la iniquidad es una tentación. Del mismo modo que Dios usa la vara para guiarnos y para corregirnos y para llevarnos o llevarnos a sus caminos, del mismo modo el diablo usa la vara para tratar de sacarnos del camino de Dios y llevarnos al camino de la maldad. Por eso dice que no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos y termina diciendo el versículo 3 del Salmo 125 no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad no sea que seamos tentados por la iniquidad no sea que seamos tentados por el mal no sea que nos dejemos guiar por el diablo para abandonar los caminos del bien y comenzar a transitar los caminos del mal no, 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 no mira los que confían en Jehová son como el monte de Sion están firmes en las convicciones y la fe en Cristo y no se dejan guiar por otra vara y por otro callado más que por la vara y por el callado de Dios amigo cuidado porque todos los días se van a presentar varas distintas a la vara de Dios que van a querer guiarte golpearte con sutileza flojo para llevarte a los caminos de maldad no, 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 no no, no, no tú tienes que ser un bienaventurado tú tienes que ser un bienaventurado ¿sabes? tienes que ser un bienaventurado como dice el Salmo capítulo 1 versículo 1 dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos si tú no quieres andar en consejo de malos no te dejes guiar por la vara de los malos dice ni estuvo en camino de pecadores no te dejes guiar por la vara de los pecadores mira a los pecadores tenemos que ir a predicarles el evangelio y a anunciarles a y a anunciarles a Jesucristo bien correcto pero no tenemos que mezclarnos con ellos tenemos que establecer las prevenciones necesarias para no estar en camino de pecadores porque varas hay muchas pero la única vara y el único callado que merece la pena es la vara y el callado que están en las manos de Dios porque ahí tenemos la confianza y la seguridad de que si el Señor nos corrige nos corrige para bien nos corrige para devolvernos a nuestro propósito a nuestros planes a nuestros caminos con Él y dice ni en silla de escarnecedores se ha sentado no te dejes guiar por la vara de los que hacen el mal de los que escarban la carne de los que provocan dolor no te dejes guiar por escarnecedores que te quieren sentar en su silla que te quieren hacer partícipe de su silla porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos reprende toda vara que quiera llegar y venir sobre tu vida repréndela en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret dile Señor líbrame de las varas del mundo Señor yo quiero solo ser guiado corregido alentado por la vara que está en tus manos como dice el Salmo 23 tu vara y tu callado me infundirán aliento que es aliento cuando estamos cansados cuando no podemos avanzar más cuando nos falta la respiración cuando ya no tenemos más fuerzas el Señor viene con su vara de amor y te dice adelante 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 yo estoy contigo los que esperan en Jehová recibirán nuevas fuerzas y recibirán alas como de águila tranquilo aunque estés en el fuego yo te sacaré aunque un río impetuoso quiera ahogarte yo te voy a librar confía en mí porque los que confían en mí son como el monte de Sion que no se mueve sino que permanece para siempre mira los que estamos en Cristo permanecemos para siempre porque cuando no estábamos en Cristo nuestra naturaleza era una naturaleza con un fin de corrupción y de muerte con fecha de caducidad con un límite temporal pero cuando vinimos a Cristo cambió nuestra naturaleza espiritual cambió nuestro ADN dejamos de ser ciudadanos del mundo para ser ciudadanos del reino de los cielos dejamos de ser hijos de Satanás para convertirnos en hijos de Dios que bueno que el Señor está pendiente de nosotros y que el Señor nos ama dice el Señor que oremos por nuestros enemigos porque hasta nuestros peores enemigos también Dios los ama y los quiere salvar así que que tremendo levantarnos esta mañana y poder decirle al Padre Padre confiamos en ti dependemos de ti ordena nuestro día ábrenos las puertas trae todo tipo de revelación a nuestro corazón Señor guíanos Padre en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret arroja luz delante de nuestros pasos Señor que con tu bar y que con tu callado tú nos guíes a todo bien que tú nos saques de los malos caminos y nos devuelvas al buen camino dice Salmo 125 versículo 4 haz de bien oh Dios mío a los buenos y a los que son rectos en su corazón claro si nosotros nos determinamos a vivir a vivir en el espíritu a vivir conforme a los mandamientos de Jesucristo amar a Dios y amar al prójimo si nos determinamos a seguir hacia adelante entonces ¿qué haremos? entonces ¿qué haremos? vamos a vivir bien vamos a vivir en las buenas obras en los buenos testimonios vamos a vivir con el corazón recto porque el corazón está recto cuando está enfocado en Dios cuando enfocamos nuestros ojos y nuestro corazón a Cristo nuestro corazón está recto cuando nos desviamos nuestro corazón se tuerce entonces ¿qué dice aquí? haz bien oh Dios a los buenos y a los que son rectos en su corazón ¿sabes? ¿sabes lo que dice el salmo 23 versículo 6? el bien y la misericordia me seguirán todos los días mira a los que hemos decidido vivir bajo la gracia de Cristo el bien y la misericordia nos seguirán todos los días fíjate qué diferencia nos pasamos la vida angustiados esforzándonos apenas alcanzamos la orilla para conseguir cosas porque tratamos de hacerlo por nuestras propias fuerzas pero fíjate que cuando vivimos bajo la gracia de Cristo el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida y en la casa de Jehová moraremos por largos días ¿qué significa esto? que cuando estamos en Cristo por su gracia las cosas buenas nos perseguirán a nosotros el bien la gracia la misericordia nos perseguirán a nosotros estamos en el mundo esforzados estamos en el mundo esforzados viendo viendo cómo cómo no conseguimos cómo no alcanzamos las cosas vemos ahí cómo cómo no alcanzamos lo que queremos lo que deseamos y porque vivimos bajo nuestras propias fuerzas bajo nuestros propios recursos opiniones ideas creatividad estrategias pero la mejor estrategia es decir levantarte en la mañana y decir Señor me he levantado a buscar primeramente tu reino y tu justicia Señor he venido a encontrarme contigo y yo he venido a decirte que yo confío en ti que yo he fundamentado mi vida en Jesús que yo no me voy a mover pase lo que pase porque tú me vas a guardar porque como Jerusalén tiene está rodeada de montes tú me has rodeado para defenderme y para pelear por mí Señor y yo te digo esta mañana que mi estrategia de vida es vivir bajo tu gloria confiar en tu gloria Señor que tu gloria Padre me guarde que tu gloria me sane que tu gloria me cubra que tu gloria me llene que tu gloria me rodee que tu gloria me provea todo lo necesario que yo necesito no sólo para vivir el día a día sino todos los recursos para que tu plan de vida para mí sea un plan exitoso y me lleve a la meta y todos los recursos que yo necesito para mi ministerio Señor tú eres el proveedor Padre y yo vivo bajo tu gracia así que ahora el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida todo lo que tú tienes para mí me va a perseguir ya no va a depender de mi esfuerzo sino que va a depender de mi fe va a depender de que yo confío en ti de que yo he creído en ti Señor en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret haz bien oh Dios mío a los buenos y a los que son restos de corazón Señor nos acercamos hoy a ti nos acercamos al trono de la gracia Padre nos acercamos a tu trono de tu gracia donde hayamos socorro y la oportuna gracia Padre tu trono siempre está abierto en el nombre poderoso de Jesús proclamamos tu gracia gracia sobre gracia porque de su plenitud tomamos todo gracia sobre gracia dice el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 16 porque tu gracia es abundante es inagotable es sobrenatural dice la palabra que la gracia de Dios es multiforme adquiere la forma de tu necesidad para cubrir tu necesidad para atender tu necesidad tú hoy necesitas quizá gracia para encontrar un trabajo proclama esa gracia dice Señor derrama tu gracia y dame un trabajo o quizá hoy tú necesitas la gracia de Cristo para ser sanado dice Señor yo confío que tu gracia me va a sanar tu mano poderosa viene a mi vida y me va a sanar dale a la gracia la forma de tu necesidad dale a la gracia la forma de tu necesidad Aleluya que bueno saber que el bien y la misericordia nos persiguen que cuando nos negamos a nosotros mismos y nos determinamos a seguir a Cristo su gracia su bien su provisión llega abundantemente cada día de nuestra vida que Él nos guarda que Él nos protege que cuando confiamos en Él somos como las rocas inamovibles cuando confiamos en Jesucristo nada nos mueve porque ya ya no caminamos por lo que vemos caminamos por fe que bueno dice 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 el dice el Salmo 127 si Jehová no edificare la casa en vano trabajan los que la edifican otra promesa de Jesús otra promesa de Dios tenemos que dejar que sea el Señor el que edifique la estructura de nuestra vida y el edificio de nuestra vida ¿sabes por qué? porque somos templo de Dios somos templo del Espíritu Santo ¿y qué haremos si no dejarle a Dios que diseñe el edificio de nuestra vida para que Él esté cómodo morando en nosotros? mira cuando venimos a Cristo somos salvos y el Señor perdona nuestros pecados pero todavía en nosotros están las ruinas de nuestro pasado todavía en nosotros están los escombros de nuestro pasado y ahora el Señor dice yo quiero que el Espíritu Santo more en ti porque tú eres templo del Espíritu Santo así que tenemos que dejar al Espíritu Santo que venga y edifique la casa la limpie de escombros fortalezca los fundamentos levante de nuevo los muros tape los agujeros del techo porque el Espíritu Santo que es lo mismo que decir que Dios el Padre Dios el Hijo y el mismo Espíritu Santo van a morar en nosotros quiere arreglar la casa a su gusto Él va a sacar de nosotros toda suciedad del pasado Él va a limpiar cada pliegue de nuestra alma y va a sacar de ahí toda iniquidad y suciedad del pasado todo pecado Él va a expulsar todo pecado Él va a restaurar los muros Él va a tapar todo agujero por donde se colaba el diablo porque ahora el Señor y Rey de nuestro corazón es el Señor Jesucristo y Él va a edificar la casa ¿cómo no le dejaremos a Él edificar la casa? ¿sabes qué? a veces incurrimos en el error de edificarle nosotros casa a Dios y el Señor dice no, perdona voy a tomar lo que veo voy a tomar tu cuerpo voy a tomar tu vida voy a tomar lo que eres y lo voy a restaurar lo voy a hacer a mi gusto cuando uno busca una casa o un piso para vivir uno visita varios pisos hasta que llega a uno que lo ve y dice wow este es el que me gusta aquí es donde yo quiero vivir este es el que me gusta este es el que me gusta y lo compra y vives ahí o si tienes suficiente dinero para construirte una casa tú te sientas con el arquitecto y le dices quiero que sea así 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 y entonces el arquitecto te la diseña ¿sabes qué? Dios quiere diseñar tu vida para morar en ella de manera confortable como él quiere y le encarga al Espíritu Santo que es el arquitecto que venga a tu vida y la diseñe como él quiere que saque lo que tenga que sacar que derrumbe aquella habitación que había en tu corazón donde solo almacenabas pecado que la limpie de pecado y que la derrumbe y la eche fuera y que levante un jardín en ese lugar Dios diseña la casa como él quiere porque si Jehová no edificare la casa en vano trabajan los que la edifican mira muchas veces venimos a decirle a Dios cómo queremos que él viva o de qué manera queremos que él viva en nosotros y eso no puede ser hay que dejarle a Dios que sea el que edifique la casa de nuestras vidas en vano trabajan los que la edifican a veces hacemos muchas cosas para Dios que no dan fruto sencillamente porque Dios no quiere ni espera eso de nosotros Señor voy a hacer un concierto Señor voy a hacer una fiesta Señor voy a convocar a los jóvenes para hacer esto para hacer lo otro y queremos hacer obras para Cristo hacer obras para Dios que él no nos ha pedido sin embargo tenemos que estar muy pendientes tenemos que venir en las madrugadas a encontrarnos con el Señor tenemos que venir en las madrugadas a ver lo que el Señor quiere cuál es el plan que él tiene para nosotros hoy Señor cuál es el plan que tú tienes hoy revelanoslo paso a paso revelanoslo paso a paso Señor muéstranos con quién nos vamos a encontrar hoy a quién vamos a ver Señor ayúdanos en el trabajo para que lo hagamos con excelencia Señor ayúdanos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret aleluya bendito sea el Señor si Jehová no edificare la casa en vano trabajan los que la edifican si Jehová no guardare la ciudad en vano vela la guardia otra verdad increíble para nuestra vida solo en Dios tenemos la absoluta seguridad de ser guardados hay gente que vive sin Dios y que se gasta miles y miles de dólares para preservar su seguridad con alarmas con guardaespaldas con vigilancia con tantas cosas ¿no? pero mira si Dios no guarda tu vida es en vano que tú trates de guardarla no te digo que no pongas una alarma no te digo que dejes la puerta de tu casa abierta no te digo que pongas unas rejas en la ventana si vives en un piso bajo no, no te digo que no hagas eso pero finalmente nuestra confianza está en Dios si Dios no guarda tu vida ¿quién la va a guardar? ¿a quién le vas a pedir hoy que guarde tu vida? ¿en quién vas a confiar hoy? es el Señor el que viene a edificar tu vida y a guardar tu vida ¿hay alguien mejor que Dios? ¿quién sino Dios va a edificar tu vida? ¿quién sino Dios te va a dar un sentido a tu vida? ¿quién sino Dios te va a dar un propósito? ¿te va a dar un estilo de vida? ¿te va a dar una meta que alcanzar? ¿hay alguien mejor que Dios para darte un estilo de vida? ¿para darte una meta? ¿para edificar el edificio espiritual en el que Él te quiere convertir para que seas el templo donde Él viva? ¿quién va a guardar tu vida? mira en la mano de Dios está la vida y la muerte por eso ayer yo escuché un testimonio de alguien que decía no le temas a la muerte no, no le temas a la muerte porque casualmente la palabra dice que cuando morimos es cuando vivimos no solo en la vida eterna también en esta vida el Señor en Juan capítulo 12 versículos 24 y 25 Él dice que si como el grano el grano de trigo no cae en tierra y muere no da fruto mira tú y yo tenemos que morir a nuestra condición a nuestro edificio tenemos que morir a lo que somos para nacer de nuevo y dar fruto conforme a Dios solo vivimos cuando damos fruto porque el fruto es vida cuando un árbol se le ve vigoroso y se le ve con vida cuando está lleno del fruto un árbol seco transmite vida no un árbol por sí mismo puede dar fruto no no Él necesita que la tierra se alimente de materia orgánica de sales de minerales de agua necesita que le dé el sol un árbol con vida es un árbol con fruto mira si tú y yo no damos fruto no estamos viviendo estamos muertos por eso nuestra aspiración tiene que dar fruto y decirle al Señor Señor venga a buscar primeramente tu reino y tu justicia y venga a buscar tu gracia y confío en ti Señor y yo te pido que tú edifiques mi vida para dar fruto y que tú me guardes para dar fruto y que guardes el fruto que yo doy para vida eterna porque el fruto no es para mí el fruto es para ti Señor que bueno dice por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores pues que a su amado dará a Dios el sueño sabes que hay gente que se esfuerza tanto se esfuerza tanto se esfuerza tanto se esfuerza tanto luego están agotados y luego no dan fruto porque lo hacen todo depender de su trabajo y ese esfuerzo madrugan mucho se acuestan muy tarde hay gente que están enfocados ahí en sus negocios en sus trabajos aman a su trabajo por encima de todo aman su negocio por encima de todo aman a su empresa por encima de todo y si de que vale sobra que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar si no dais fruto porque el fruto está en Dios tenemos que dar el fruto en Dios hay que dar el fruto en Dios dice a su amado dará a Dios el sueño sabes que me da la impresión que a veces nos maltratamos demasiado no te digo que no haya que trabajar no te digo que no haya que trabajar bastantes horas no te digo que no haya que esforzarse en la vida al contrario te animo a que te esfuerces en la dirección de lo que Dios te muestre pero nos olvidamos de Dios ese es el problema que a veces nos olvidamos de Dios ese es el problema esfuérzate pero no te olvides de Dios trabaja pero no te olvides de Dios emprende una empresa un negocio pero no te olvides de Dios porque solo Dios es el que te edifica solo Dios es el que te guarda y solo Dios es el que te da el sueño y el descanso por eso invierte tu vida en Dios vuelca tu vida en Dios que Dios sea lo primero ama a Dios por encima de todas las cosas ama al prójimo como a ti mismo y como Dios lo ha amado el secreto de todo está en Dios Dios edifica Dios guarda y Dios nos da el descanso que bueno comenzar el día así con la palabra de Dios amén que bueno y le damos gracias a Dios en esta hora quiero bendecir vuestra vida quiero orar por vuestra vida para que la gracia del Señor venga hoy sobre vosotros la llenura del Espíritu Santo esté hoy en vosotros el poder del Espíritu Santo esté hoy en vosotros yo profetizo para tu vida que el Señor hoy va a abrir tus ojos espirituales como nunca que tú vas a ver con claridad lo que el Señor quiere hacer contigo que tú vas a ver con claridad hacia donde el Señor quiere llevarte para que dé fruto mucho fruto fruto abundante y fruto permanente para que el Señor te muestre como Él quiere edificarte para que el Señor hoy te muestre como el Señor te guarda para que el Señor hoy te dé el descanso en medio de tantas preocupaciones y tareas para que confíes en el Señor y seas y tu confianza sea como el monte de Sion para que creas que el Señor te está guardando te está protegiendo para que el Señor hoy te abra esa puerta que durante tanto tiempo tú anhelaste que Él te abriera yo profetizo para tu vida hoy la llenura que los cielos se abren sobre tu vida y comienzas a recibir bendición sobreabundante en todos los ámbitos de tu vida yo te bendigo hoy en el nombre de Jesús el Señor te abre camino hoy el Señor te guía hoy a toda salvación a toda libertad a todo sentido de la vida los cielos se abren hoy sobre tu cabeza el reino de Jesús viene a tu vida hoy aleluya Padre Espíritu Santo visita a cada persona que nos está escuchando en esta hora le damos las gracias a Dios en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret porque Él nos cuida porque Él nos guarda porque Él nos bendice que bueno es Dios el Señor es bueno Él acampa alrededor de nosotros nos defiende del enemigo nos defiende del mal Dios es bueno y su misericordia es para siempre aleluya la abundante gracia de Cristo venga sobre Dios sobre tu vida en este tiempo que venga sobre tu vida en este tiempo que el Señor venga sobre ti en este tiempo sí que venga el Señor en este tiempo sobre tu vida que el Señor te visite que el Espíritu Santo te visite Padre Espíritu Santo en el nombre de Jesús que hemos de pedir hoy intercede por nosotros con gemidos indecibles le damos las gracias le damos las gracias a Dios en esta hora en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret le damos las gracias a Dios y le damos las gracias a Jesús por su gracia por su obra en la cruz gracias Señor visita a cada persona que ahora está en conexión con Facebook o con Crack Radio visítalos ahora Señor envuélvelos rodealos Señor que una nube de tu presencia los rodee que una nube de tu gloria los rodee Padre llévanos a tus cámaras de amor donde nos enamoramos más de ti llévanos a la profundidad de tu corazón Señor donde nos enamoramos más de ti llévanos al lugar secreto llévanos Señor al lugar de la intimidad contigo donde tú engendras proyectos de vida para nosotros donde tú comienzas a edificar nuestra vida Señor llévanos al secreto llévanos a la intimidad contigo Padre porque lo que tú ves en lo secreto tú luego lo recompensas en lo público Padre gracias por este día gracias por este tiempo gracias Señor por tu amor por tu gracia por tu misericordia gracias Dios mío porque tu mano poderosa está sobre nosotros gracias Señor porque tú nos cuidas gracias Padre en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús Dios mío ponemos nuestras vidas en tus manos confiamos en ti nos negamos a nosotros mismos Padre para que seas tú llenando nuestra vida completamente gracias Señor toca hoy a las personas con las que nos vamos a encontrar Señor si hoy alguien va a ser operado siento que alguien hoy va a ser operado y está escuchando Señor bendice llena de tu gracia ese quirófano unge las manos unge las manos del cirujano Señor y de todo su equipo para que todo salga bien Padre en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret ayúdanos Señor por tu amor por tu gracia por tu misericordia tu comunión Señor la anhelamos hoy la anhelamos en este día tu comunión Padre queremos caminar en comunión queremos como dice el apóstol Pablo vivir regocijados gozarnos y alegrarnos aún en medio de las circunstancias adversas sabiendo que tú has tomado control y gobierno sobre todas ellas gracias Padre porque tú eres bueno y Señor ponemos nuestras vidas en tus manos Dios mío te bendecimos Padre escucha Señor mi oración considera mi pensamiento oye la voz de mi clamor mi Rey y mi Dios porque contigo estaré oirás mi voz de mañana Señor de mañana me presentaré y ante ti me postraré Señor de mañana me presentaré y ante ti me postraré gracias Señor hoy hemos venido delante de ti en esta hora en este momento en este tiempo para que tú nos bendigas Padre para que tú nos llenes para que tu presencia no nos falte para que nos rodees con tu gloria para que venga tu reino para que se abran hoy los cielos Padre fortalécenos con la fuerza del búfalo porque tu promesa es que los que esperan en ti recibirán nuevas fuerzas y alas como de águila para poder volar y alcanzar los niveles de los propósitos de la vida que son inalcanzables para nosotros gracias Padre te entregamos este día te entregamos nuestra vida te entregamos todo lo que tiene que ver con nosotros lo ponemos en tus manos confiamos en ti dependemos de ti sabemos que todo irá bien en el nombre poderoso de Jesús amén y amén y te doy las gracias y te recuerdo que dentro de 3 horas y 20 minutos podrás escuchar en directo aquí a través de crack radio madrid 96.2 fm crack radio punto es y todas nuestras redes sociales las redes sociales del centro cristiano sembrando luz del pastor Paco Rubiales nuestro programa tiempo de creer hoy con la pastora Pilar Morena y conmigo el pastor Paco Rubiales de 11 de la mañana a 1 de la tarde 2 horas en directo que van a edificar tu vida y van a alimentar tu alma y esta noche a las 10 de la noche límites insospechados también en directo a través de crack radio madrid 96.2 fm crack radio punto es y facebook Paco Rubiales sembrando luz si esta emisión si esta emisora si estos medios te están edificando y están alimentando tu vida si estás agradecido a Dios por estos medios por crack radio y por las redes sociales que manejamos por favor haznos un donativo una ofrenda para poder sostener este ministerio no tenemos ayuda ni subvenciones vivimos amigos y amigas de la gracia de Dios y de como el Señor toca vuestros corazones para poder bendecirnos a nosotros mantener una emisora FM en el aire en las ondas es muy caro así que solo confiamos en la gracia de Dios y sabemos que el Señor sabemos que el Señor va a tocar tu corazón y que vas a entrar en nuestra página web crack radio punto es y vas a ver las diversas formas y maneras que ahí te ofrecemos para que nos hagas un donativo y una ofrenda que nos ayuden a mantener la emisora en el aire puedes hacerlo por cuenta puedes hacerlo por Paypal puedes hacer una transferencia un depósito incluso puedes ingresar tu ofrenda o tu donativo a través de los cajeros automáticos del banco BBVA y como no si nos visitas los sábados a las 6 de la tarde y los domingos a las 11 de la mañana en el centro cristiano sembrando luz también podrás traer tu ofrenda en metálico nosotros la contabilizaremos allí y la ingresaremos en el banco por ti ¿dónde está el centro cristiano sembrando luz? está en la calle Secoya número 28 primera planta otra vez calle Secoya número 28 primera planta polígono aguacate barrio de Carabanchel Alto Madrid justo en frente del centro comercial Isla Azul así que te espero los sábados a las 6 de la tarde los domingos a las 11 de la mañana y te voy a describir un poco cuál es nuestra programación en la radio y en las redes en directo todos los días de lunes a viernes a las 7 de la mañana una hora con Dios de lunes a viernes de 11 a 1 de la mañana tiempo de creer y de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche límites insospechados también los miércoles y los viernes a las 7 de la tarde mujer esta es tu hora dirigido y presentado por mi esposa la pastora Pilar Moreno y como no nuestro seminario de los sábados a las 6 de la tarde y nuestro culto fiesta de los domingos a las 11 de la mañana también los damos en directo a través de crack radio madrid96.2fm crackradio.es y nuestras redes sociales en cualquier caso para hacer tu donativo o tu ofenda o para adquirir o hallar o informarte más detalladamente de nuestro ministerio puedes escribirme o llamarme a mi número de teléfono personal que es el siguiente anótalo por favor por favor 666 77 86 34 otra vez 666 77 86 34 con el prefijo internacional más 34 si me llamas o me escribes desde fuera de España bueno ahora te voy a dejar unos minutos para que tú en tu secreto y en tu intimidad termines este tiempo de oración con Dios hemos orado todos juntos pero ahora necesitamos también nuestro tiempo a solas con Dios así que te voy a dejar aquí en crackradio madrid 96.2 fm y en crackradio.es te voy a dejar una alabanza para que tú puedas orar a solas con el Señor y a continuación vendrá una enseñanza de la pastora Pilar Moreno que se titula Somos Luz amigos y amigas que Dios os bendiga que Dios os guarde y si Dios quiere estaremos de nuevo en directo a las 11 de la mañana con tiempo de creer un fuerte abrazo está lloviendo en Madrid que precioso me encanta que llueva porque cuando llueve es una señal del cielo de que el Señor nos va a inundar con su gracia créele al Señor Jesucristo no dudes Él te va a socorrer hoy Él te va a bendecir hoy que bonita la lluvia que bonita la lluvia en Madrid no dudes no dudes ¡Gracias!